Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón En silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, tu cuerpo por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también la anatomía, la cerveza y el tequila Y tu boca con la mía, ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía, con tu amor, tu fantasía, con tu rostro fía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus sentidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrázarte y sentir la mafia de tu olor Bailando, 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 tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, 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 bailando Así ayer, ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Música 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 Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Música Música Música